Música Gracias por continuar con nosotros en De Mañana y estamos en la entrevista central en la sección del Café Caliente y hoy tenemos a nosotros al licenciado Peregrin Lizardo vicepresidente del PRM, primer vicepresidente también un político de alta data aquí en el municipio de San Francisco de Macorís es regidor y hoy estamos aquí para conversar asuntos internos de política Muy buenos días Buenos días licenciado Peregrin Lizardo Buen día, buen día Un placer tenerte acá Feliz año Muchas gracias igual para ustedes Mira, resalta que en estos momentos se registren salidas de personas o personalidades del PRM y ya antes lo habíamos criticado que se estaban coqueteando con otros lares políticos ¿Qué nos puede decir? ¿Está perdiendo efectividad el partido PRM en San Francisco de Macorís? Mira, el tema de renuncia de partido, de cualquier partido es un tema común Siempre la gente tiene la libertad de estar en, sobre todo ahora que la ley de partido no estaba Vamos a permitir que pase con el café en lo que usted hace su... Pero la ley de partido lo regula ahora Lo regula, correcto Y se están yendo antes de que entre en vigencia la ley de partido Entonces eso es normal dentro de los partidos ahora ¿Por qué? El transfugismo Exactamente, entonces eso no... A nosotros como PRM nos fortalece Porque nosotros venimos de un partido nuevo Gracias De un partido nuevo donde va a las elecciones por primera vez en el 16 Es un partido donde está con un 35% Deprendiéndose de un partido que lo habían convertido en una pulpería Como lo había convertido Miguel Vargas El PRD Entonces el PRM sale Se fortalece, se forma Todos los que teníamos Pero se había convertido, quiere decir que ya no lo es Bueno, antes de nosotros salir era una pulpería Ahora es un colmadito Ya Entonces Miguel Vargas que tenía ese partido para negociar Nosotros entendíamos que no era lo mejor para el país Salimos de eso Y los que quedaron con ciertas afinidades Con algunos dirigentes Porque tú me dices, por ejemplo Hay renunciantes del PRM que no se fueron al PRD Se fueron directamente con Danilo Medina O sea, no... Eso están detrás de lo que tú sabes que se busca en ese tipo de acciones Entonces, para nosotros las renuncias Bueno, eso se entiende que no vienen a la Fuerza Nacional Progresista Que es mi partido Ni a los partidos emergentes A los chiquitos no No a los emergentes y a que abucaque No, no, no Ahí no hay dinero para repetir No, y además que nosotros lo que propiciamos es Respecto a la constitución Principios de no clientelismo Ellos no han venido donde nosotros No hay clientelismo Pero se fortalece el partido Pero sí se fueron para el PRD Que sí es la base Ahora mismo Lo más potable que hay Ahora mismo el PRD Para irse como París Correcto Porque es el partido que está Como biságara número uno del PLD Estamos hablando del doctor Ángel Almanzar Que ha salido de las filas de ustedes Del PRM ¿Qué pasó ahí? ¿Hay un descontento de su parte? ¿Qué información ha dado a conocer él? Ángel Almanzar, según tengo entendido Porque no lo hemos visto Depositó una carta de renuncia A través de la Secretaría De la Comisión Ejecutiva Y en los próximos días El presidente y yo conversábamos ¿Y por qué qué dice la carta? No, no conocemos el contenido Porque la depositó por Secretaría Y eso requiere que los organismos Se reúnan y la analicen Y se pondere Por lo que no tenemos el contenido Pero sabemos que es su renuncia El doctor Almanzar Que fue un hombre con mucho privilegio Dentro del PRM Porque participó Claro, participó En una convención improvisada Que sin man y para qué Se presenta como candidato A competir por la presidencia De un partido Y tuvo su participación Y detuvo su gente Y sacó sus votos Se respetó Tenía sus delegados Pero él no estaba detrás de eso Él estaba detrás de participar Para buscar un motivo Para irse Porque él tenía El doctor Almanzar Mi hermano Es un hombre De la afinidad cercana De Luis Ernesto Camilo Y siempre tenía Esa cercanía Con Luis Ernesto Y siempre Nunca estuvo A gusto En el PRM Siempre estaba Detrás de Protestando Que no se le tomaba en cuenta Se invitaba a las reuniones Él fue miembro De la comisión política Él era Él era O es Hasta que se conozca su renuncia El director de educación y doctrina De la comisión ejecutiva De educación y doctrina De educación Manifestador político Ha dado un buen ejemplo Entonces Esta renuncia Ya la teníamos Sabíamos de ella En los medios Se había filtrado Sí, sí Sabíamos de ella Porque él había manifestado Inclusive Con el ingeniero Julio Lizardo Que fue De los que participó Con él En el grupo De Hipólito Mejía En la convención Para las autoridades políticas Él le manifestó A Julio Lizardo Según Julio Lizardo No lo escuché Pero me lo dijo personal Y puedo repetirlo Bueno, Julio Lizardo Es un dirigente Que se caracteriza Por no ocultar O por decir las cosas Y me dice Que él le comentó Que Porque el encargado De doctrina Era Teníamos como partido Un catedrático De alta data Como Gervasio de León Sí Independientemente De con quien estuviese Y él no Él Optó Porque se Colocara a él En ese cargo Con el argumento De que se iba a llevar Un cargo grande Cuando se fuera Según Logan Entonces Sabíamos que Licenciado Pelegrín Lizardo Usted como primer vicepresidente Tiene Muchas informaciones Dentro del partido ¿Hay otras personas Que pueden irse? Sí ¿Están en eso? Sí ¿Quiénes son? Adelante No No vamos a adelantarlo Pero ya en los próximos días Salen Porque son gente Que no están detrás De proyectos políticos Están detrás De intereses personales De inmediación Y eso lo estamos viendo En el desenvolvimiento ¿Cuántos se irán? ¿Cuántos más? Bueno Se irán unos más No sabemos la cantidad Pero alguna gente Ya también de nombre De nombre medio ¿Y eso no le preocupa a ustedes Como partido De que se le esté No, porque no podemos tener Un partido nuevo Sí Nosotros estamos Construyendo un partido En base al trabajo Y a la disciplina Entonces Todo aquel que no se sienta Representado En esa En esa forma De Luis Abinader Y del PRM Debe tomar su camino Es como un matrimonio Si usted no está de acuerdo Con un marido Con una esposa Bueno pues Toma su camino Y se va donde Tomando Donde se sienta cómodo Entonces nosotros Con esa parte No estamos negociando esto Hay gente en remojo Por indisciplina Que lo estamos Dejando tranquilo Para aplicar La disciplina del partido Por decisiones Ajenas A lo que son Los principios Y la Y la doctrina Del PRM Y nosotros estamos Entonces en eso Y ya En los próximos días Estaremos viendo Algunas renuncias Más de Dirigentes medios De dirigentes bajos Pero se irán Algunos más Pelegrín Tomando en cuenta Estas salidas ¿Cuál es la valoración? ¿Se van tras Ciclas O principios Partidarios Que se deben Enarbolar En el ejercicio Político O por interés Económico Particular? Creo que el problema De lo que se van De un partido Como el PRM Que es una opción De poder clara No están detrás Ni de principios Ni de doctrina Ni de nada Están detrás De un interés Posiblemente económico O de poder político Puede ser Porque no van A un partido Pequeño Van al partido De gobierno A través de una bisagra Que es Miguel Vara Con el PRD Entonces eso Claramente está detrás De poder político De privilegio Y de dinero Eso no hay que darle vuelta Pero Ángel Almanza No necesita Ir a A buscar Económicamente Y tiene un estatus Reconocido Como médico Si, si Un gran médico Y un gran Hombre De la sociedad Pero Es posible que Ángel Almanza Se fuera detrás del amigo Luis Ernesto Y vaya a coincidir Con su amigo Que ha sido Él lo ha manifestado Que ha sido Su amigo De mucho tiempo Luis Ernesto Incidió mucho En que él Participara El liderazgo De Luis Ernesto Escúzame que me robo Otra pregunta El liderazgo De Luis Ernesto ¿Están en ideales O en las facilidades Que tienen Que hoy tienen Todos nombrados En cargos muy importantes? Tú te contestas La pregunta Detrás de eso O sea que Los principios Por eso te digo Nadie lo he visto Renunciando para donde Virtude Abre Para donde Para la Fuerza Nacional Progresista Ni para donde Minutavares Porque Minutavares Tiene buenos principios Guillermo Moreno Tiene buenas propuestas Quizás no tienen posibilidad De llegar Entonces ahí no hay Los que están buscando Las ideologías Que están buscando El problema de esa gente Que se va No es político Ni social Es económico Licenciado Hubo una pregunta Que Raquel le hizo Que quedó sin contestar Y yo quisiera Hacérsela otra vez ¿No es motivo De preocupación Dentro del PRM Que se vayan Algunos dirigentes? No, no, no No es motivo De preocupación Nosotros estamos trabajando Estamos trabajando Para hacer un partido Disciplinado Un partido De respeto Y un partido Que la gente Vuelva a recobrar La La desconfianza Pero ellos Pero ellos atribuyen Que no se les da oportunidades Y que dos personas Tienen todos los cargos No, no, pero Fueron a una convención Los que se fueron Evidentemente Nosotros fuimos A una convención Y fuimos Fuimos sometidos Al escrutinio De la base Y la base votó Y No hay dos personas Que tengan cargos Bueno Olmedocaba Participó Con el que se fue Y le ganó Ampliamente Nosotros participamos Como equipo De Luis Abinader Y de 12 electos Tenemos 11 Casi 11 y medio Porque el grupo De Hipólito Que participó A través de Armanza Logan y ese grupo Y la doctora Evelyn de la Cruz Pues Solamente sacó Un vicepresidente De 5 Bueno, Lice Entonces Sí Hemos dado la bienvenida A este nuevo año 2019 Un año preelectoral Partido Revolucionario Moderno ¿En qué se enfrascará En este año? Donde se tomarán Decisiones Y se elegirán Los candidatos Para las elecciones Del 20 Muy bien ¿Cuál es el trabajo Que están realizando En ese sentido? El PRM Aunque no le preocupe Que se le vaya a la gente No, porque Preocuparse Cuando usted se preocupe Porque alguien Le causa problemas O sea A mí me preocuparía Que Luis Abinader Por ejemplo Renuncie Que Roberto Fulcar Pero Gente que no están Que no se sienten a gusto Y hay que darle a la gente Que se vaya donde quiera Donde le guste Muy bien En cuanto a su pregunta El PRM se está organizando Orgánicamente ahora Con un programa Que se llama Premil 2 Que es La reconstrucción Y la reincrisión Y la La captación De nuevos dirigentes Para poner el partido En sintonía Con lo que serían Las elecciones Del 20 Entonces estamos Trabajando en eso La primera parte Se eligieron Las autoridades Sonales Sonales y municipales Y digitales Y provinciales En lo que quedó Franklin Romero Eleito como presidente De la provincia Olmedo Cava Como presidente Del municipio Nosotros como vicepresidente Se eligieron 19 presidentes Sonales Se eligieron 19 secretarios General Y un organismo En cada zona De 45 personas Que son los que Dirigen En esa parte Esa parte Concluida Estamos ahora En el crecimiento Que sería entonces La captación De nuevos dirigentes Para poner el PRM A tono Con lo que serían Las elecciones Del 20 Y ahí ya estamos Ya inscribiendo A todo aquel Que tenga simpatía O algún tipo De coincidencia Con nosotros Todo aquel Que quiera No importa Del partido Que seamos Nosotros hemos encontrado Gente De todos los partidos Que están llegando Inscribiéndose A través de la zona A través de los dirigentes Y entonces Estamos en eso Para en este año 2019 Preparar Para prepararnos Para entonces Las convenciones Políticas Y de cargos Nacionales Que serán Entonces A final del año De este año No le preocupa a usted Que en este proceso En que hay muestra De intención De salir Para donde está El botín Porque ya se sabe Que es atrás De prebendas Y de Y de Y de Posiciones Que entre ellos Este el alcalde De San Francisco De Macorís Que se ha dicho Que se le ha dicho Que se ha dicho En más de una ocasión Y nunca ha estado En actividades Con Luis Abinader Sí Pero el alcalde Tiene El alcalde Tiene otro tipo De comportamiento En lo En lo Político El alcalde Nosotros tenemos Lo pregunto Porque es lo que se ha dicho Sí ¿Y cuál es ese comportamiento? Hay especulaciones Con el alcalde Yo no creo Que el alcalde Vaya al PLD No creo No creo No creo que el alcalde Salga de Un hombre que tiene Todas las oportunidades Porque Aquí nosotros Como PRM Tenemos cargo Y tenemos posibilidades De que mucha gente Participe Y esté en una posición Entonces No creo que el Sentimiento del alcalde Sea pro PLD Sin embargo Ha tenido algunos problemas Inconvenientes En el PRM Por su forma Y por su El alcalde Tiene una visión De gestión Que nosotros Se la respetamos Estamos con él Colaborando Se la respetamos Porque Uno puede Compartir Y eso Pero Pero él está Haciendo una gestión Para nosotros Aceptable Para San Francisco De Macorris Y el municipio Que hay muchos dirigentes Con algunos problemas Bueno pues Eso es normal La parte que decía France El elemento De la pregunta Que él elaboró De que no se le vea Al alcalde En las actividades Cuando está Luisa Binader Eso no le preocupa Porque es el candidato Que ustedes quieren llevar A la presidencia Del país Entonces pareciera Que el alcalde No está de acuerdo Bueno pero es posible Porque es que hay más candidatos En el PRM Es posible que él esté con otro Que él sienta simpatía Por otro candidato Y por ejemplo Por Hipólito Mejía Él es un gran amigo De Hipólito Mejía Y es posible Que él sienta Que tiene algún tipo De simpatía Por Hipólito Y no le agrade Estar con Luis Abinader Si nosotros estamos Con él Y él sabe Nuestra posición Y la mayoría De los funcionarios Que estamos En el ayuntamiento Son de Luis Abinader Y tampoco Ha mostrado Ningún tipo De represalia Con eso Pero le respetamos Al alcalde Su posición Y él Ya vendrá Porque a mí me ha manifestado Que Luis será el candidato Licenciado Pelegrín Lizardo Hay fechas límites De acuerdo a la Junta Central Electoral El 6 de noviembre Fecha límite Ya tendrán que tener El PRM Y los demás partidos Las autoridades seleccionadas Que van a competir Los políticos Que van a competir Aquí en San Francisco De Macorís ¿Cómo está haciendo ese trabajo? ¿Y quiénes van a aspirar? A senador A síndico Y esa posición Correcto Le decía Hace un ratito Que estamos preparando Esa parte Y estamos haciendo Las evaluaciones del lugar Francis sabe Que es político Y tú sabes La dama No le conozco militancia Pero somos políticos Esta es la La oportunidad De los Oportunistas Declararse con tiempo Sí porque ¿De los qué? Repita De los oportunistas Porque nosotros Hemos sido víctimas Del oportunismo Como partido Primero como PRD Y ahora como PRM Hemos sido víctimas De ese oportunismo Que no ha arropado Incluso nosotros Hemos sentido Vergüenza ajena De las personas Que hemos llevado Como aliados Porque han sido gente Sin ningún tipo De meta Ni principio Ni de nada Solamente piensan En los beneficios Personales Capacidad intelectualmente No, no, no Eso no le importa A mí me da pena Yo fui presidente Del ayuntamiento Tres años Y rey dos y seis años Hay poca representación Y me da pena Me da vergüenza ajena Yo he ido En algunas ocasiones A representar al alcalde Y me da pena El comportamiento De legisladores municipales Que tienen la obligación De legislar Para el pueblo Y de fiscalizar Y de comportarse De que el pueblo Sepa que tiene Representantes Ahí Yo recuerdo Nunca Nunca en mi vida Había visto Una sala capitular Tan desbalanceada Como la que hay ahora En esa En esa parte Entonces Todo eso es fruto Del oportunismo Porque el PRM Como partido Tiene cinco oportunistas Aliado Para llegar Y enemigo ahora O sea Son enemigos del PRM Usted le habla del PRM Y son enemigos Pero no ha sido el PRM Que ha desvinculado A esos No, no, no A esos oportunistas Según él No No, no, no El PRM Le ha dado seguimiento Y ahora Cuando usted dice Yo mi compromiso Con el PRM Fue hasta el 16 de mayo De 2016 ¿Sabes qué usted va a hacer? Yo no soy de ningún partido Yo estoy aquí Para defender el pueblo Ahí hay Sin embargo El pueblo no ha visto Hay una evolución Una rádica El pueblo no ha visto Donde distribuyen Los 80 de sueldo El combustible Y los cosas Donde están Entonces ¿Qué pueblo Se está beneficiando de eso? Entonces usted tiene Nosotros estamos trabajando No temen ustedes Que se vaya también La presidenta Que se habló En aquellos momentos Cuando se estaba Tejiendo Su presidencia Actual Evelyn Porque incluso Un miembro De la fila De Luis Ernesto Es el que la Aupó Eso es raro Y que el PRM Lo aceptara No, a Evelyn La upó La comisión política Nosotros Estábamos viendo Las opciones que había Y las opciones que había No podíamos estar Representados en esa parte Entonces optamos por Evelyn Evelyn podrá hacer Lo que ella quiera Pero es una mujer De sociedad Una mujer de principio Una mujer Una mujer que trabaja No se cuestiona Lo único que se decía Que ella se iba a ir Inmediatamente a su mera En cualquier partido Que esté Ella va a hacer su trabajo Y es una mujer Muchas gracias licenciado Gracias licenciada Fede Green Lizardo por haber estado Con nosotros Vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno Acá en San Francisco De Macorís Nos toca una pausa Retornamos con más Aquí en De Mañana Quédese con nosotros ¡Gracias!